Aprendo en Casa Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Patricia Barreto, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación donde todos aprenderemos desde casa. En este programa compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje. Despertemos nuestros sentidos, activemos nuestra mente porque comenzamos. Hemos preparado este programa para ustedes chicos y chicas de primero y segundo grado de secundaria. Ya sabes que esta experiencia la puedes compartir con cualquier miembro de tu familia. Así que comenzamos. Fundamental nunca olvidarnos de nuestra rutina, lavarnos siempre en las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. Hoy aprenderemos a escuchar con atención para extraer información a partir de textos orales. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo extraer información de un texto oral? No suena tan difícil, pero para lograrlo necesitamos estar muy atentas y atentos cuando escuchamos. Lo cual con tantas distracciones alrededor a veces resulta bastante retador. Antes de continuar conversando, ya saben que en este programa nos ponemos en acción y resolvemos retos. Para ello necesitamos algunos materiales que estoy segura tú tienes en tu casa. Hojas de papel, lápiz o lapicero. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha pasado que cuando escuchas algo por la radio, un video o cuando una persona expone algo, luego de cinco minutos no recuerdas nada? Pues déjame decirte que no eres tú. Eso nos pasa a todos. Y sucede porque los textos orales son fugaces. Luego de que son pronunciados, ya no regresan y no los podemos volver a escuchar. A menos que estén grabados, pero no vamos a hablar de eso en este caso. Es diferente cuando leemos un texto en un periódico, en una revista, en un libro, ya sea en una pantalla o en un papel. En este caso, si no comprendemos algo, podemos volver a leerlo hasta que nos quede claro. Porque el texto, el texto está ahí y podemos verlo todas las veces que sean necesarias. Entonces, cuando escuchamos un texto oral o vemos un video, si queremos comprender lo que escuchamos, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, ahí va el tip uno. Lo básico es estar atentas y atentos, concentrarnos y tratar de no distraernos. A eso le llamamos practicar la escucha activa. Además, es muy útil tomar nota de lo que escuchamos y resumir con nuestras propias palabras las ideas que vamos escuchando. Otro tip es reconocer el tipo de texto frente al que nos encontramos. Por ejemplo, identificar si se trata de un texto como una noticia, un documental, un discurso político o una entrevista. Reconocer el texto nos ayuda porque estos textos orales tienen estructuras que ya conocemos, por lo que podremos más o menos predecir su contenido. Para poner estos tips en práctica, vamos a ver un documental titulado Lenguas originarias del Perú. Como podrás imaginar, trata sobre la diversidad de lenguas que existen en nuestro país. Y como las preguntas nos ayudan a guiar nuestra comprensión, te sugiero algunas. ¿Cuál es la idea principal del video? ¿Cuántas lenguas originarias existen en nuestro país y en cuántos departamentos se hablan? ¿Por qué se llaman lenguas indígenas u originarias? ¿Las lenguas originarias se transmiten? ¿Ya notaste las preguntas? Bueno, bravazo. Nos ponemos en acción, pero regresando del corte. No te vayas. Ya estamos de vuelta en el programa y ahora están preparadas y preparados para ver el documental sobre las lenguas originarias del Perú. ¡Genial! Ahora lápiz y papel y anotar las ideas que vayan surgiendo mientras vemos el video. Eso sí, recuerda que nuestro ejercicio es escuchar con atención para extraer información de textos orales. Ahora sí, vamos a verlo. Las lenguas indígenas u originarias tienen que ver con conocimiento, tradición, pero sobre todo, identidad. La preservación de estas lenguas es nuestra obligación, pues nos configura como sociedad. En el mundo, son distintos los países donde predomina el multilingüismo, es decir, donde se habla más de una lengua. El Perú es uno de ellos. Como hemos visto, en nuestro país existen 48 lenguas indígenas u originarias. Pero, ¿qué significa que sean lenguas originarias? Esta es una denominación sinónima de lenguas indígenas o amerindias. Se les dice originarias porque son las lenguas de los pobladores originarios del Perú. Por ejemplo, en el caso del castellano, esta no es una lengua originaria en el Perú, porque es la lengua de la población que vino al Perú desde Europa. Conozcamos todas nuestras lenguas originarias. Ahora, ¿las lenguas originarias solo se hablan en algunas regiones del Perú? No. En todos los departamentos del Perú existen hablantes de lenguas originarias, debido a las constantes migraciones de la población, que cambiaron su lugar de residencia debido, por ejemplo, a factores económicos o a la violencia. Del total de lenguas, 44 son amazónicas y 4 andinas. Estas 48 lenguas tienen distintos grados de vitalidad, lo que guarda relación con el grado de transmisión intergeneracional de la lengua. Es decir, depende de que exista transmisión de la lengua de abuelos a padres y de padres a hijos. En ese sentido, se ha visto que hay unas 27 lenguas vitales. Es decir, los niños y niñas escuchan la lengua originaria. Por otro lado, 21 se encuentran en peligro de desaparecer. De estas hay 4 en peligro, 10 seriamente en peligro y 7 en situación crítica. Esto sucede porque los niños y niñas no están escuchando la lengua originaria. Se considera que en el Perú existen 19 familias lingüísticas, 2 andinas y 17 amazónicas. Una familia lingüística es el conjunto de lenguas emparentadas entre sí. Es decir, que tienen un origen común. Estas familias son el Aru y el Quechua, que son familias andinas, además de 17 familias amazónicas. ¿Sabías que en el mundo existen aproximadamente 6.700 lenguas? De ellas, 48 son habladas en nuestro país, por 55 grupos étnico-culturales. Las lenguas son patrimonio común de la humanidad. Tanto el Quechua como el Aymara fueron declaradas lenguas oficiales del Perú en 1975. Después de 40 años, por primera vez un juez firmó una sentencia en ambas lenguas. Loreto es la región con la mayor diversidad lingüística del país. La lengua menos hablada es el Kauki. Solo un individuo la habla. Lo mismo ocurre con la lengua Taushiro. Esto significa que, cuando sus hablantes mueran, la lengua se habrá extinguido. Según el Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú del Ministerio de Educación, un total de 37 lenguas se han extinguido. El 27 de mayo de 1975 se declaró, mediante Decreto de Ley 21.156, el Día del Idioma Nativo como una forma de reconocer la multiculturalidad en el Perú. En esta fecha se conmemora el reconocimiento del Quechua como uno de los idiomas oficiales del Perú. En el 2011, el Estado peruano promulgó una ley para preservar las lenguas originarias. El año 2019 fue declarado el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Revitalización de las Lenguas como Vehículo Comunicativo. Algunas personas, por miedo a hablar en su lengua, cambiaron sus nombres para ser aceptadas. Es importante recalcar que todas las lenguas son transmisoras de sabiduría, reflejan una cosmovisión, y en ese sentido no se trata únicamente de preservar las lenguas por las lenguas, sino de preservar las lenguas en tanto son elementos claves para la definición de nuestra identidad, portadoras de un conocimiento ancestral que puede contribuir a solucionar problemas del presente y del futuro. Durante mucho tiempo, muchos peruanos y peruanas han tenido miedo de hablar su lengua materna, y en algunos casos han llegado a cambiar sus nombres por dicho motivo. Es importante recordar que las lenguas no nos separan, por el contrario, ayudan a construir nuestra identidad y forman parte del patrimonio inmaterial de nuestro país. Entonces, si tú hablas una lengua originaria, siéntete orgulloso u orgullosa. O si algún miembro de tu familia habla una lengua originaria, intenta conversar con él o ella y aprender algunas palabras. Recuerda que las lenguas contribuyen a definir nuestra identidad. Las lenguas son fundamento de la tradición oral y de la identidad cultural. Constituyen el patrimonio inmaterial de los pueblos del Perú. Artículo 12, Ley 29.735, que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Como están queridos alumnos y alumnas de los colegios del Perú, es un gusto poder dirigirme a ustedes. Mi nombre es Agustín Panizo. Soy lingüista, una persona que estudia las lenguas, especialmente las lenguas indígenas. Y he tenido un cargo en nuestro estado, en nuestro gobierno. Hasta hace un tiempo he sido director de lenguas indígenas en el Ministerio de Cultura. Les he hablado en quechua cortito, los he saludado y les he dicho que vamos a hablar de lenguas indígenas. Ahora, pues bien, yo quisiera plantearles una reflexión primero. Si decimos el nombre del pueblo en el que vivimos, de la ciudad en la que vivimos, del país incluso, siempre vemos que no siempre la palabra con la que se nombra el lugar donde vivimos es una palabra que está en castellano. O sea, no siempre es algo así como Santa Rosa, San José, sino que a veces es un nombre que está en una lengua originaria. Y donde uno mire en el Perú, en cualquier rincón de nuestro país, los nombres de los lugares, en su mayoría están en lenguas originarias, en lenguas indígenas, originario e indígena, son lo mismo. Yo quisiera plantearles esta pregunta, ¿por qué mantener vivas nuestras lenguas indígenas? Piensen ustedes en sus familiares, en sus padres, ustedes mismos, ¿hablan alguna lengua indígena? ¿Sus padres hablan una lengua indígena? ¿Sus abuelos o abuelas hablaron una lengua indígena? ¿Sus tíos, otras personas en los lugares donde ustedes viven, ¿hablan o hablaron una lengua indígena? Hay gente que habló antes una lengua indígena originaria y que dejó de hablarla. ¿Y por qué se da eso? Entonces, una pregunta que planteo es, ¿por qué deberíamos mantener vivas nuestras lenguas indígenas? Y, bueno, la respuesta es muy amplia, pero básicamente podemos decir que es importante mantener vivas nuestras lenguas indígenas por muchas razones. Vamos a hablar de tres razones, básicamente. Las lenguas originarias reflejan nuestra diversidad cultural. Un pueblo es más diverso culturalmente cuando más lenguas indígenas habla su población, ¿no? O cuando más lenguas en general habla su población. El Perú es un país pluricultural y plurilingüe. Es un país con muchísimas lenguas y personas de muy distintas matrices culturales, de muy distintas culturas, ¿no? Y eso nos hace más ricos como país, ¿no? No es solo algo bonito, es más que eso. Nos hace ser un país con una mayor riqueza, ¿no? Porque es un país donde viven personas que piensan distinto. Cuando hay personas que piensan distinto es más fácil que conversando las soluciones sean más creativas y por lo tanto seamos un país más grande justamente por nuestra riqueza, ¿no? Entonces hay un valor en la diversidad. La otra cosa que quisiera decir es que hay también un valor en el patrimonio cultural. Cada lengua es en sí misma un patrimonio cultural. No solo del pueblo que la habla y no solo del país, sino del mundo entero, ¿no? Se dice que cuando se pierde una lengua es como una tragedia de escala mundial. Es como una tragedia para todo el mundo, ¿no? Porque lo que se pierde es toda una forma de pensar en el mundo, de ponerle nombres a las cosas, de explicarnos los fenómenos naturales, por qué pasa esto, por qué pasa el otro, quién nos creó, de dónde venimos. Entonces, toda esa creación que tiene una cultura que explica su lugar en el mundo, en el planeta, que explica el conocimiento de cómo interactuar con la naturaleza, cuáles son las propiedades de las plantas, todo ese conocimiento está condensado, está reflejado, está guardado en su lengua. Cuando desaparece entonces una lengua originaria o indígena, se desaparece todo ese conocimiento desarrollado durante miles de años, seguramente por un grupo de personas de la humanidad, un pueblo. Y eso es triste, ¿no? Es triste. Pero también es importante mantener las lenguas originarias por una razón de derechos, de derechos. Ustedes están chicos aún, quizás no conocen muy bien la noción de derecho, ¿no? Pero la lengua es un derecho. La lengua es un derecho. Todos tenemos derecho a hablar nuestra lengua originaria o indígena. Un pueblo indígena, como el Ayáninka, como el Aguajún, como los tantos pueblos quechos, como el pueblo Aymara, como el Shipibo, como el pueblo Yagua, como los Kakataibo, como los Yine, los Aravela, los Harakumbut, los Kukama, los Kandoshi, los Chapra. Bueno, tantos pueblos, todos son 55. Todo pueblo indígena tiene derecho a seguir existiendo como pueblo, a seguir viviendo en este, el país, este territorio, ¿no? El país del Perú al que ellos pertenecen. Y la lengua es tan importante para un pueblo porque es como su alma, ¿no? Como su alma. Ahí está contada su historia, sus conocimientos, todo, ¿no? Entonces, para un pueblo originario del Perú es muy importante seguir hablando su lengua originaria para poder permanecer en el tiempo como un pueblo fuerte, sólido, este, por los siglos que vengan, ¿no? Y es un derecho que, por lo tanto, para nosotros es un deber, un deber respetar, ¿no? Y hacer que se pueda cumplir. Eso es muy importante, eso es muy importante. Entonces, estamos hablando de que las lenguas originarias son un derecho de las personas. Entonces, pensemos, pongámonos en la mente de la persona que habla una lengua originaria y pensamos, ¿por qué a veces los hablantes de lenguas originarias dejan de hablar su lengua? ¿Por qué deciden no transmitírsela hacia sus hijos, ¿no? Hacia sus nietos. Entonces, ¿por qué la transmisión intergeneracional, le llamamos la transmisión intergeneración y generación de la lengua, ¿por qué se rompe? ¿Por qué se rompe en un momento? ¿Por qué se interrumpe la transmisión intergeneracional? Esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, esta misma pregunta, ¿qué tal si le damos la vuelta? Y pensemos, desde el punto de vista de un hablante de lengua originaria o indígena, ¿cuáles son las razones para mantener su lengua? Yo considero que hay tres que son muy importantes. Las lenguas se mantienen para comunicarse, porque nos sirven para comunicarnos, son útiles para comunicarnos. Las lenguas se mantienen porque son útiles para construir nuestra identidad, para construir quién queremos ser ante los demás, quiénes queremos ser ante los demás, para presentarnos, digamos, ¿no? Y las lenguas se mantienen porque nos permiten hacer cosas que con otras lenguas no podemos hacer. Vamos a ver el primer caso. Las lenguas se mantienen porque nos sirven para comunicarnos. Efectivamente, ¿no? Yo me estoy comunicando con ustedes, queridos alumnos, alumnas, chicos, niñas, niños, adolescentes, no, niños y niñas, ¿no? Este, porque esto, este programa es para, para ustedes del primero y segundo grado. Yo me estoy comunicando con ustedes a través del castellano, ¿no? Entonces, la lengua me sirve para comunicarme. Pero yo solo me comunico con la gente de todo mi país, y como eso uso el castellano, o también me comunico con mis abuelitos, me comunico con gente de otros países, me comunico con la señora del mercado, me comunico con mi profesor, con mi profesora. Me comunico con mucha gente, y esa gente no siempre tiene la misma lengua. Entonces, las lenguas sirven para comunicarnos, y si nuestra lengua originaria nos sirve para comunicarnos con personas que nos importan, con las cuales vivimos, pues es una lengua que es útil de mantener. Hay que mantenerla. Las lenguas son importantes también porque nos permiten construir identidad, que es la segunda razón que yo di. Y qué es la identidad, ¿no? Es una pregunta difícil, ¿no? Y que no puede tener una sola respuesta, pero más o menos la identidad es aquello que nos presenta ante los demás como distinto, como que nosotros somos quienes somos gracias a la identidad. Entonces, nosotros construimos una identidad, o sea, decidimos hacer de esta manera, hablar de esta otra manera, vestirnos de una manera, construir una identidad, ¿no? Entonces, hablar quechua, hablar aymara, hablar a shánica, hablar yine, arabella, jarakambut, yagua, muro y moinane, ese eja. Hablar estas lenguas nos presenta como personas, miembros de una tradición cultural que se hunde en la historia de los pueblos que hablaron esta lengua, que hablan hoy esta lengua, ¿no? Entonces, la identidad que uno construye hablando su lengua original es distinta de la identidad que uno construye hablando castellano, o inglés, o chino, o ruso, o lo que sea. Entonces, la lengua a mí es útil para mostrarme como miembro de un pueblo. Si yo quiero ser firmemente miembro del pueblo jacaru, pues hablo la lengua jacaru. Y tercera razón para entender por qué las lenguas se mantienen es porque las lenguas son útiles para hacer cosas que de otra manera no se pueden hacer. No se pueden hacer en otra lengua, quiero decir. ¿Alguno de ustedes fue criado por su mamá, su papá, su abuelo, su abuela en una lengua distinta del castellano, en su lengua originaria? Entonces, también eso, ¿no? Vivir en la lengua, pensar, soñar, sentir en una lengua. No se puede hacer en otra lengua, ¿no? Mantener una lengua, hacer que la lengua se siga hablando es algo que está en las manos principalmente de sus hablantes quienes pueden hacer, tener éxito en mantener su lengua venciendo el principal enemigo que se les presenta que es la discriminación. La discriminación. Y así como los hablantes de las lenguas indígenas tienen derecho a hablar su lengua, nosotros tenemos el deber de respetar eso. ¿Y cómo lo manifestamos? ¿Cómo lo manifestamos? ¿Cómo cumplimos ese deber? Rechazando cualquier forma de discriminación hacia nuestros hermanos, hermanas, tíos, abuelos, primos, tíos, tías, hablantes de lenguas indígenas. Tupanán, chiscama, hasta que nos volvamos a ver. Chao. ¿Tomaste muchos apuntes? Bueno, al regreso reflexionaremos sobre la idea principal del video, el número de lenguas que existen en nuestro país y forman parte de nuestra diversidad cultural y cómo se transmiten de generación en generación. Así que no te vayas. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en el programa y ahora vamos a pensar en el documental que hemos visto hace unos minutos. Recuerda que el aprendizaje principal que queremos que desarrolles es escuchar con atención para extraer información a partir de textos orales. Ahora vamos a ver cómo nos fue. Yo creo que a ti te fue muy bien, pero vamos a ver las respuestas a cada pregunta planteada antes del video. ¿Cuál es la idea principal del video? La idea principal es que en nuestro país existen diversas lenguas originarias que se hablan en todo el territorio nacional y que deben preservarse, pues transmiten sabiduría, tradición y configuran la identidad de nuestra sociedad. ¿Por qué se llaman lenguas indígenas u originarias? Porque son las lenguas de los pobladores originarios del Perú. A diferencia de, por nombrar un ejemplo, el castellano, que es una lengua de la población que vino al Perú desde Europa. ¿Las lenguas originarias se transmiten? Sí. Por ello es importante que las lenguas se transmitan de manera intergeneracional, es decir, de los abuelos a los padres y a los niños. Es muy importante conocer nuestra diversidad cultural y hacer lo posible para mantenerla viva. Algunas de estas lenguas son más habladas en la selva o en la sierra, pero es difícil situarlas en territorios específicos. Existen hablantes en nuestro país. Una explicación de esto son los procesos migratorios, es decir, el desplazamiento de las personas desde su lugar de nacimiento hacia otro lugar donde vivir. Este puede ser el caso de nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres, incluso de nosotros mismos. Y para averiguarlo puedes probar hablando con tus familiares al respecto. Pregúntales a tus padres si hablan alguna lengua originaria o incluso averigua de dónde son tus abuelos y bisabuelos. Seguro muchos de ellos hablan o hablaron una lengua originaria. Y si es así, siéntete muy orgulloso. Es muy valioso porque a través de estas lenguas se transmite sabiduría y cultura de generación en generación. Si quieres seguir aprendiendo en casa y seguir practicando para extraer ideas de textos orales, solo debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Cuando escuchas textos o veas videos, utiliza la escucha activa. Es decir, concéntrate, toma nota e intenta plantearte algunas preguntas claves. Recuerda reconocer los tipos de texto. ¿Estoy frente a un noticiero, un reportaje o tal vez frente a un documental? Esto es muy importante y útil porque permite tener ideas previas acerca del contenido que estamos por ver. De esta manera podrás estar más preparado para enfrentarte a esta tarea. Y por último, presta atención a aquellos datos que quizás se mencionan solo una vez en audios o videos y que suelen ser interesantes. El programa va llegando a su final, pero no quiero irme sin darte ideas de otras actividades para que te diviertas y aprendas en casa. Elabora tus propios textos orales o videos. Puedes usar una grabadora o la cámara del celular. Debes hacer un guión, ir grabando de acuerdo a tu gusto. El tipo de texto oral o video queda a tu elección, eso no hay problema. Pero invita a tu familia, a las personas que estén cerca a participar. Les va a encantar la idea. Además, si deseas conocer más sobre las lenguas originarias, puedes buscar el mapa sonoro estadístico de lenguas indígenas u originarias del Ministerio de Cultura. Ahí podrás encontrar y escuchar todas las lenguas que se hablan a lo largo de todo el Perú, así como algunas frases e información relevantes sobre ellas. Ah, y lo más importante, puedes investigar si algún miembro de tu familia habla una lengua originaria y si tú lo haces, puedes grabar algún mensaje para compartirlo con todas tus amigas y tus amigos. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Y eso sí, recuerda, cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y cuánto queremos a los demás. Que les vaya bien, cuídense. ¡Suscríbete al canal!